Y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento Popular entre la propia delita, la mujer que el sargento iba a la traba Que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba Y se oía que decía aquel que tanto la quería Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda, para llevarla a bailar al cuartel Después que terminó la cruel batalla, y la tropa regresó a su campamento Por la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento Y al oírla el sargento temeroso, de perder para siempre a su adorada Escondiendo su dolor bajo el esbozón, a su amada le cantó de esta manera Y se oía que decía aquel que en tanto se moría Y si acaso yo muero en campaña Y mi cadáver, y mi cadáver, y mi cadáver se lo van a secundar Adelita, por Dios te lo ruego Que con tus ojos me vayas a llorar